saludos saludos bienvenidos a karim natural hoy vamos a preparar lo que es una colada de cebada o atole de cebada como le dicen en otros lados leche no porque la leche ya les he dicho la leche es la que proviene de de algún animal no entonces no es leche es una colada o un atole es de cebada en este caso dice arroz de cebada por lo que ya está sacado lo que es la cascarita y está un poquito triturada si se dan cuenta no miren la marca solamente lo que dice arroz de cebada proviene de la cebada la cebada es un cereal que contiene todo lo que es el complejo del complejo b las vitaminas de complejo b completita también tiene calcio tiene hierro fósforos el cereal de cebada es el más completo podría decir y por eso es bueno para múltiples enfermedades entre esas el colesterol del estreñimiento por lo que es un cereal que ayuda bastante a lo que es el tracto intestinal a limpiar nuestros intestinos es muy bueno incluso para las personas que tienen problemas con el hígado graso para los niños que están en proceso de desarrollo es muy nutritivo bueno está colada o agua o atole como se le dice se la prepara con canela aquí tenemos la canela la cebada y si desean le pueden agregar una fruta cítrica o sea una fruta que contenga lo que es vitamina c para complementar con lo que es el hierro que tiene la cebada bueno se pone a hervir en una olla a un litro un litro de agua y se le agrega unas ramitas de canela así como está o en polvo también un poquito y le ponemos lo que es la cebada previamente remojada una media hora remojada se bota esta agua una vez que está hirviendo el agua que está en la olla preferible una olla que sea de peltre se le agrega lo que es las cuatro cucharadas a un litro de agua se le agregan cuatro cucharadas de cebada previamente remojadas y escurridas se lo deja cocinar por unos 30 minutos ya una vez que está cocinada esperamos que se tibie un poco y licuamos y cuando ya una vez cocinada y cernimos y ahí ya tenemos lo que es este de aquí la colada o atole de cebada es muy buena muy nutritiva tanto para niños como para adultos sólo hay una excepción las personas que sean celíacas no la pueden consumir porque contiene gluten el gluten bueno ya ustedes sabrán que no es bueno para los celíacos no es lo único pero de ahí ayuda a todos tanto a grandes como a niños a los diabéticos en especial a personas que tienen problemas con lo que es este el colesterol también muy muy bueno excelente bueno espero que les haya gustado que les sirva hay para endulzar le pueden endulzar con miel o con panela panela ya la otra vez les enseña cómo era la panela bueno espero que les guste que lo preparen es muy bueno muy nutritivo y fácil de preparar bye bye bendiciones para todos hasta una próxima ya saben el que no está suscritos suscríbase es gratis dejen sus deditos también dejen sus comentarios todos los leo gracias gracias con todos millón bendiciones para todos bye bye